Sí, sí que nos acordamos de esos comentarios y bueno, hemos evolucionado mucho. La verdad es que empezar un equipo desde cero es muy complicado porque casi nadie sabía jugar, había solo tres personas que sabían jugar y bueno, pues sacar un equipo adelante fue muy complicado. La verdad es que estos últimos años, ya con la cantera que tenemos, el equipo de chicas, pues todo eso es lo que nos ha dado más fuerza para ser un club más grande. Pues ha habido varias épocas, con la UBA sí que hubo una época, al principio sobre todo, que dependíamos mucho de ella con jugadores porque aquí en Sobea no había tradición de rugby y te venían gente de Valladolid o de otras localidades que sí que sabían jugar al rugby y la verdad es que antes nos daban hasta créditos de libre configuración a los jugadores y todo esto. Últimamente pues la relación con la UBA es nula, hemos intentado a veces hablar con ellos pero no tenemos muy buena relación. Pero luego la I está intentando sacar un equipo en Madrid y los de Segovia están queriendo hacer su propio equipo de solo jugar amistosos y bueno, nosotros queremos una gente comprometida, no solo para jugar amistosos, queremos gente que venga a entrenar y gente que se tome en serio este deporte. Bueno, el club está estructurado pues tenemos las categorías inferiores, que los viernes entrenan los muy pequeños que son de seis años para abajo, luego los miércoles y los viernes entrenan los que son alevines y benjamines y luego ya más tarde entrenan los cadetes infantiles y luego los señores masculinos y señores femeninos. Pues nosotros hacemos grupos de trabajo, son normalmente dos entrenadores por categoría que se coordinan, nos presentan proyectos y son los que deciden cómo tienen que ir los entrenamientos de cada categoría. Luego, aparte de todo esto, pues siempre colaboramos con la escuela de deporte adaptado, vamos a colegios, institutos, haciendo clínic y la verdad es que esas cosas que no son lo más importante del club son muchas veces donde tenemos muchas satisfacciones. Cuando vas a un colegio o un instituto a enseñarles este deporte o con la escuela de deporte adaptado, pues nos da bastantes alegrías. Nos importa mucho, lo que pasa es que nosotros no somos como el fútbol o el baloncesto que todo el mundo le conoce, nosotros tenemos que acercar ese deporte a las escuelas para que lo conozcan, porque si no, si tienen que ver lo que sale en la tele, pues es muy poquito. No es como el fútbol o el baloncesto que todo el mundo sabe jugar un poco, aunque no se sepan todas las normas, nuestro deporte es mucho más complejo en todo eso. Entonces, claro, nuestra intención es por lo menos que tengan la oportunidad los niños de una opción más, si luego lo quieren coger o no, pero esa ya es su decisión, pero por lo menos que nos conozcan. A ver, el problema con el equipo femenino es un poco como nos pasaba al masculino cuando empezó. La mayoría de la gente es gente de fuera, gente estudiante, que sí, está tres años aquí y luego se va. Entonces lo que necesitamos es gente de Segovia. Chicas de Segovia, como ahora en las categorías inferiores que vamos teniendo niñas de 15, 16 años, que luego son gente que o va a estudiar o va a trabajar o va a vivir en Segovia. Y eso es lo que al final tiene una estabilidad. Nosotros, por ejemplo, el masculino, tenemos solo dos personas que son fuera de Segovia, que son estudiantes. Entonces dos personas no se notan, pero cuando son seis o siete, en un equipo además bastante reducido, pues es más complicado. Además, para tener un equipo de rugby necesitas como 25 fichas, son 25 jugadoras de rugby. Y bueno, en Segovia es complicado porque es una población pequeña. Están empezando a jugar amistosos y cada vez se van incorporando más. Entonces nos faltan muy poquitas para poder inscribir en Liga. Pero lo que nos interesa es que compitan, aunque solo sean amistosos de momento. En Castilla y León están haciendo concentraciones, que es lo que de momento nos estamos apuntando. Entonces van a una localidad, van todas las chicas de cada club y si hay 12 en vez de 15, pues se juega 12, no hay ningún problema. Y así por lo menos van compitiendo y van cogiendo minutos, que es lo importante. Hombre, al ser un club pequeño tenemos que cuidar a todos, por supuesto. Y la verdad es que intentamos no hacer ninguna distinción. Entrenamos muchas veces juntos, muchas veces hacemos los mismos ejercicios. Y solo cuando hay un contacto donde realmente el peso o la fuerza hay diferencia es cuando dividimos y el equipo masculino va por un lado y el femenino por otro. Pero bueno, en las categorías inferiores lo estáis viendo. Están las chicas y los chicos que entrenan y compitan juntos. Yo me apunté por casualidad, vi un cartel y dije, venga, me apunto a esto. No lo sé, no lo sé. Es un deporte muy completo, es un deporte que crea mucha amistad porque te partes la cara por tu compañero y al final eso te une mucho. Es muy duro físicamente, tienes que trabajar mucho y tienes que tener en cuenta todo eso si te quieres apuntar a este deporte. Están siendo más duros porque también estamos en una liga más complicada. Empezamos este año desde el mes de julio y junio a trabajar en gimnasio y no hemos parado. Otros años paramos un mes, este año no hemos parado. Hemos estado junio, julio y agosto trabajando en el gimnasio y ya en septiembre ya más aeróbico. Pero necesitábamos coger fuerza a todos porque nos enfrentamos con jugadores más grandes y más potentes. Hombre, fue muy arriesgado. Fue muy arriesgado porque, a ver, sabíamos que en Madrid no había problema porque te presentas a una federación con más de 100 fichas y todos están encantados de acogerte. Pero también era un poco romper con Castilla y León que al fin ya al cabo es nuestra comunidad. Pero bueno, yo creo que muchos deportes si pudieran hacer lo que hemos hecho nosotros estarían encantados. Porque tienes que desplazar mucho más cerca y vas a unas poblaciones más grandes que al final. En los deportes amateurs lo que te da muchas veces la... Lo que te da nivel es tener población. Y bueno, pues eso, tenemos aquí al lado Las Rozas, Villalba, que lo comparas con Segovia y bueno, nos doblan de población. Y estamos a 50 kilómetros, a 60. Y al final pues fue un poco eso y sobre todo también por las categorías inferiores. Que los desplazamientos mucho más sencillos y muchos más clubs en Madrid que en toda Castilla y León. Hombre, Candido desde hace muchos años está vinculado a nuestro club. Aunque haya entrenado a otros equipos como entrenaba al Olímpico Femenino o cuando él era jugador. Que a veces estaba entrenando aquí pero jugaba con su equipo de León. Pero siempre estuvo vinculado con los otros. Y bueno, pues es de la gente más preparada que tenemos para podernos entrenar. Y estamos encantados de que nos meta caña y estamos ahí pues mucho por su culpa, por supuesto. Bueno, no era promoción el objetivo ni loco. Pero pues mira, era una liga nueva y no sabíamos qué iba a pasar. O sea, sabíamos cómo eran los dos equipos debajo pero el resto no. Y bueno, ha sido una liga muy igualada. Al final pues con el resultado de Soto del Real pues vamos a acabar quintos o sextos. Ya cuartos es prácticamente imposible. Pero bueno, va a ser una segunda vuelta muy bonita. Porque aunque hemos ganado muchos partidos, pero han sido partidos muy igualados. Y bueno, en la vuelta no se sabe qué va a pasar. Hombre, la permanencia la tenemos yo creo que prácticamente asegurada. Porque hay dos equipos que están muy descolgados con el resto. Y nosotros al final hemos tenido muy buenos resultados. Entonces, nuestro objetivo era mantenernos y sin muchas complicaciones. Y bueno, yo creo que sí que lo vamos a cumplir. Bueno, lo de la Copa de Ríos fue muy gordo. Sí, hombre, también tuvimos el europeo sus 18 de niños aquí en Segovia. Es una forma de ver. Nuestro objetivo no es solo competir. Es acercar este deporte a la gente. Y era una forma de acercarlo. Entonces, es un jaleo pero estamos encantados de organizar cosas de estas. Y seguiríamos intentarlo. Posiblemente sí, lo de la Copa de Ríos fue lo más gordo casi que nos pasó posiblemente. Hombre, ayuda a muchos deportes, no solo a nosotros. Es un... son unos cracks. Hombre, para nosotros Big Mac Tabanera es medio club. Es medio club. La verdad es que una empresa privada, según cómo están las cosas además, que apueste por el deporte y apueste por nosotros encima, pues para nosotros es muchísimo. Y siempre que podemos se lo intentamos recompensar. Se lo intentamos recompensar como sea. O sea, siempre que lo nombramos... O sea, nosotros no somos el Rack Lobos, somos Big Mac Tabanera Lobos. Y bueno, y también los patrocinadores pequeños que muchas veces no aparecen. Es que parece una tontería pero mucha gente nos ayuda. Y Jobar, para nosotros es un orgullo. Yo siempre digo que nos exijan, que nos pidan cosas, que estamos obligados a hacerlo. Y nosotros, pues en cuestión de imagen o en cuestión de publicidad, estamos abiertos a todo lo que nos diga Big Mac Tabanera. Yo cuando digo, me la hago quita.